El ayuntamiento a través de la Junta de Gobierno local ha aprobado una nueva fase en las medidas contra la sequía en la ciudad. La reducción en la presión del agua activada hasta ahora se incrementa pasando del 3,7% al 3,5% durante el día y del 3 al 2,8% durante la noche. Una bajada en la presión que se hará efectiva en los primeros días de la próxima semana. Además, el Gobierno municipal elimina los baldeos manuales, que son los que más consumo suponen incorporando dos baldeadoras eléctricas nuevas, que aportan mínimo gasto de agua y a las que se irán sumando más. Se suman también nuevos pozos para el suministro de cara a la limpieza de las calles y riegos, llegando de momento a los cinco. Además, se va a ampliar la campaña de control de fugas en la red y se van a vaciar la mayoría de las fuentes de Cádiz, excepto las de mayor dimensión por consejo técnico y para evitar perjuicios de consideración. Funciona como un circuito cerrado y realmente el ahorro se produce en el momento de limpieza. Requiere aproximadamente mensualmente ser limpia el vaso y hay que vaciar y volver a rellenar. Entonces, la decisión que se tomó es que se puedan mantener sin rellenar para conseguir un pequeño ahorro en una cantidad mínima, pero al fin y al cabo también por sensibilización. Son medidas suaves encaminadas al ahorro de agua, pero sin perjuicios para la ciudadanía y la economía de la ciudad. Según ha trasladado el alcalde, en esta fase se ha marcado el objetivo de ahorro del 20%. Les seguirán otras iniciativas conforme la situación de sequía lo vaya exigiendo y en coordinación con el Consorcio de Aguas. Y vamos a reforzar el contenido de la campaña de difusión, porque esto es algo que nos siempre decimos, no es algo que dependa del ayuntamiento solo y exclusivamente, sino que depende de toda la ciudadanía. La Junta de Gobierno de este viernes ha tratado otros asuntos de interés en la ciudad, entre ellos la liquidación del contrato con la constructora que estaba realizando las obras del Teatro del Parque, unos trabajos que llevan parados o siguiendo un ritmo excesivamente lento desde hace muchos meses, según el Ejecutivo local, y que ahora podrán adjudicarse a otra constructora para ultimar el 30% que queda de la ejecución. Será en un solo pliego que contemplará la obra de adquirir más el equipamiento para una misma empresa. Hoy por fin podemos traer, y algo muy importante, la resolución del contrato de la empresa que estaba ejecutando la obra. Como saben ustedes, muchos parones, mucho muevo un poquito algo para que parezca que estoy haciendo algo. Bueno, por fin, y lo tengo que decir así, nos liberamos para poder licitar el 30% que es lo que quedaba, recuerden, la parte de obra que queda y el equipamiento teatral, todo lo que es la parte del teatro. El Ayuntamiento ha autorizado también las obras de reparación del pabellón del Náutico para evitar las filtraciones por un importe de 144.000 euros y un plazo de cuatro meses para realizarse. Además, este viernes se ha aprobado la adjudicación del contrato para la señalización horizontal de calles y avenidas por un importe cercano a los 200.000 euros. El alcalde, Bruno García, ha celebrado la autorización en esta Junta de Gobierno de obras de nueva planta y de rehabilitación para la generación en Cádiz de 75 nuevas viviendas.